Hola Sergio, buenas tardes, ya de regreso a casa. Señor, hace unos días hablábamos del lamentable fallecimiento del señor Andrés García, pero ahora pues Maribel Guardia con esta tragedia sobre su hijo. Sí, sí, sí es verdaderamente lamentable, verdaderamente lamentable que a una mujer con, con tanto carácter, con la fuerza, trabajadora siempre, profesional, esté pasando por eso. ¿Pudo hablar con ella, señor? No, en estos momentos yo soy como de la religión judía, más vale guardar silencio y externar después. Ahorita en estos momentos, ¿qué es lo que puedes decir? Inclusive esto es así como de más, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho, gracias. ¿Señora viaja por motivos laborales, señor, o de vacaciones? Vamos, de motivos laborales y de vacaciones. ¿Y qué proyectos tiene próximamente, señor? Bueno, pues vamos a ver si nos aceptan nuestro carnet en la NASA para viajar a la Luna y de ahí ver si hacemos un transborde a Marte. Está un poco difícil, pero ahí estamos haciéndole la lucha. Señor, siempre acompañado de Lupita tan guapa. Siempre, siempre, claro, siempre que se puede con, por su trabajo y eso. Una mujer muy trabajadora, muy guapa, también, encendiendo las redes sociales. Claro, sí, es algo muy caro, tiene que trabajar mucho. ¿Y usted es celoso, señor? ¿Dónde? ¿Usted es celoso de ver cómo es admirada a su mujer? ¿Celoso, yogui, este... ¿Celoso? ¿Celoso? No sé qué sea eso. ¿De plano, no? Muchas gracias, señor. Buen viaje. Gracias, don. Bye. Bye.